Para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte Voy a dejar mi teléfono, para no llamarte, para no llamarte Para soltarte Una llamada de herida, que yo olvida Puedes seguir, seguir rodándome Puedes seguir, seguir sintiéndome Puedes seguir, seguir reyéndote Cierra la puerta, pares de salida Ya que la verdad, yo nunca te esperé Yo ya estaba sola y sola, yo estoy bien Aunque te sigo a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte, para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Oooo, por mi amor Para no llamarte Oooo, por mi amor Como llores me buscas Solo cuando el brillo te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Oye mi cama, mi telefono Te amado, te amado, te amado Te amado, te amado, te amado Te amado, te amado, te amado